¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings Hoy chicos estamos ante un misterio misterioso que salió cuando yo estuve fuera Queda otro más, aparte de este, hoy vamos a ver a la mantis Y el próximo veremos a las tipos de hormigas, insectos voladores con bulbas en la espalda Ahora chicos, hoy vamos a tratar la mantis, vamos a analizarlo todo muy bien y detalladamente Porque también sacaremos teorías y diremos un poquito sobre la marcha ¿Qué función tiene este bicho en cuestión en Ark? Y yo creo, sinceramente chicos, haciendo un inciso a lo que es el vídeo Yo creo que se les está yendo un poquito de las manos con el tema de los insectos Está bien, está bien que metan más fauna, que metan insectos Porque en dos years que hemos visto ya en el canal, los dinosaurios pues se alimentaban de insectos Pero estos insectos no son pequeños, porque como veis en la foto, la mantis religiosa Que es la que tenéis ahora mismo en pantalla la imagen Se está como cepillando, cargándose a un superviviente O sea, mirad el tamaño, la envergadura que tiene la mantis Con la envergadura de un superviviente Se nos va de las manos O sea, se le está yendo un poquito al estudio Wilcar de las manos No sé vosotros si opináis lo mismo que yo Decídmelo por los comentarios Pero yo creo que meter tanta fauna de este tipo Pues como que luego nos saldrá pues o mala factura O también para repolver un poquito las cuevas Porque en las cuevas todavía necesitamos algo más, ¿no? Algún insecto más, alguna criatura más que pueda habitar en las cuevas Porque están muy vacías Ya tenemos al Dark Beetle, como ya bien sabéis A la Arzoplera, tenemos también a los murciélagos Tenemos a los araneos y demás dinosaurios y animales Que salen dentro de las cuevas Como pueden ser sarcos, pirañas, etcétera, etcétera Vale, chicos Está muy bien, está muy bien que saquen insectos Pero yo creo que esto puede estar emparentado con el desierto O Plejins Sinceramente, pichí pichí En parte sí, en parte no ¿Por qué? Ya sabéis que las mantis son insectos Suelen salir mucho en mi pueblo Las mantis, yo he tenido mantis religiosas De hecho, son muy bonitas Pero sinceramente pienso que este animal va a estar en las cuevas ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Porque dudo que veamos por la isla una mantis gigante Correteando por ahí, llamarme loco, que lo mismo sí Pero yo creo que va a estar situado en las cuevas O en las cuevas del desierto O también nos están haciendo ver algún tipo de mejora o algo En cuanto a la isla, ¿vale, chicos? También vemos en la imagen que abajo de la mantis En las patitas de abajo Vemos que tiene como una especie de cinturón ¿Qué significa el cinturón? Bien, chicos, os lo voy a explicar rápidamente El cinturón lo que significa es que es semi-tameable Que se puede y a la vez no Creo que no se va a poder montar Pero sí se va a poder tamear y tenerla con nosotros También vemos a la derecha como un tipo de sustancia viscosa, ¿no? Eso no sé qué será Pero yo creo que será un ítem nuevo O decidme por los comentarios Qué pensáis vosotros Lo mismo es ácido o algo por el estilo O quizá caca o descomposición, algo así Decídmelo por los comentarios Y también abajo tenemos como un martillo y un hacha Que sería como el harvest, ¿no? Lo de recolectar, por así decirlo Yo pienso que se le está yendo un poquito de las manos Está muy bien esta idea Está muy bien todo Pero yo no veo que pegue una mantis religiosa A ver, si puede pegar una escarabajo pelotero Puede pegar una araña Puede pegar también una mantis religiosa Pero no me gustaría que estuviese fuera Si estuviese implementado dentro de las cuevas Sí me gustaría la idea Si fuese en plan que estuviese por fuera En plan insecto y tal gigante Esa idea pues ya me disgustaría un poquito Yo creo que va a ser en las cuevas, chicos Así que decidme por los comentarios Vosotros lo que pensáis Pero es eso Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Decidme por los comentarios vuestra opinión Ha sido un vídeo cortito pero intenso No tengo mucho más que hablar acerca de esta criatura Porque no me da para más hablar Ya os he explicado mayoritariamente todo Y está todo bien explicado No se sabe nada de antiguamente si había este tipo de mantis Dudo que no hubiese En las películas pues En alguna película que otra Pues si ha salido alguna mantis religiosa gigante Y algún insecto gigante Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Un saludo, chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós